Escucha ahora Madrecita de mi vida Esta canción que te voy a dedicar Yo te la canto con todo mi corazón Pues te mereces todo lo mejor Madre, te la canto ahora Esta canción que nació Del fondo de mi corazón Madre, te la canto ahora Aunque lejos de mi madre Te llevo en mi corazón No importa la distancia No te olvido Y pienso en ti cada minuto de mi vida Le pido a Dios te dé salud y te proteja Ay, Madrecita, déjame la bendición Madre, te la canto ahora Yo te canto, Madrecita Con todo mi corazón Madre, te la canto ahora Esta canción que nació Y te la dedico yo Madre, te la canto ahora Porque tú te mereces Porque tú te mereces Madre, todo lo mejor Madre, te la canto ahora Pido a Dios que te proteja Y te dé mucha salud Madre, te la canto ahora Madrecita, Madrecita Madrecita, te dedico Te dedico esta canción Madre, te la canto ahora Padre, te la canto ahora Le pido a Dios que te proteja Y te dé mucha salud Madre, te la canto ahora Yo te canto esta canción Que nació del corazón Madre, te la canto ahora 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 Madre, te la canto ahora